Acerca la nueva temporada de Clash Royale donde hay dos nuevas cartas evolucionadas, creaciones y entre otras cosas más Y el día de ahora les hablaré acerca de todo lo que saldrá en esta nueva temporada número 56 de Clash Royale Como todos hemos visto anteriormente la nueva carta evolucionada del Borbandero que tiene una nueva mejora en la vida del Borbandero Evo Así que al igual que la lanza fuego evolucionada el Borbandero no muere por flechas Y su habilidad consiste en tirar una bomba que da 3 saltos que prácticamente son 3.5 casillas cada uno Así que fácilmente puede llegar a golpear la torre de princesas Para los que juegan a Clash of Clans recordarán el super lanzarroca de Clash of Clans que prácticamente tiene la misma habilidad Otro dato es que esta evolucion solo necesitará de un ciclo Así que ya sabremos cual es la proxima carta rotisima en el meta de la nueva temporada de Clash Royale Y les tengo dos pro tips super buenisimos para esta nueva evolucion del Borbandero Ya que uno de ellos sería defender un ataque de barril de duendes y el otro es para activarte la torre del rey Otra cosa super buenisima que se viene en esta nueva temporada es que como podemos ver en esta filtración de la pantalla de carga de Clash Royale Donde podemos apreciar al Borbandero evolucionado que les hablé anteriormente Pero si se fijan bien más detalladamente bien Podríamos ver un rompemuro evolucionado con dos dinamitas en las manos Que esto hace referencia al Dynamite de Brawl Stars Esperen que esto no llegue hasta aquí Ya que se viene una nueva evolucion a Clash Royale Además que la de Borbandero se viene la evolucion de los rompemuros evolucionados Ya que de esta nueva evolucion no hay mayores detalles confirmados Ya que como podemos apreciar en el video Los rompemuros van arriba de un barril con una dinamita en cada mano Al llegar a la torre estas sueltan la dinamita y explotan Como les había dicho anteriormente hace una referencia a Dynamite de Brawl Stars Posiblemente dando un adelanto de lo que es probable que salga en la próxima temporada número 56 de Clash Royale Se podría llegar a jugar con dos cartas evolucionadas a la vez en el mismo mazo Ya que si recordamos que hubo un torneo donde se podían utilizar dos cartas evolucionadas por mazo Se podría decir que era una manera de textearlo por parte de Supercell Para saber la aceptación del público Ya que si tenía una buena aceptación podrían traerlo al juego en esta nueva temporada Los rompemuros evolucionados costarán dos ciclos y también no morirán por flechas ni por zap Ni nada de eso por el estilo Como pueden ver hace demasiado daño Otra cosa que los rompemuros no van a salir en el paz diamante Sino que van a salir en la tienda como una fuerza super especial Podría costar ya sea dinero, gema o posiblemente oro Aunque eso lo veo muy poco probable que cueste oro Y bueno, también vendrán estos nuevos emotes que están super buenísimos Y bueno, es todo por el día de ahora Espero el video les haya gustado No olviden suscribirse, darle like, comentar, activar la campanita Seguirme en mis redes sociales como siempre estarán debajo de la descripción Ya saben que mi nombre es Dainette Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós